Quevedo, este 2018 las cartas lo invitan a ser tolerante. ¿Qué le pasa si yo solo soy paz y amor? Cuando uno sufre insomnio, uno cierra los ojos, a pesar de que sabe que no se va a dormir. Uno está ahí despierto con los ojos cerrados. Y a los diez minutos uno los abre putados porque se descubre la mentira. Zanin, Arango, la carta habla claro. Les depara humildad. Humildad nosotros más. ¿Ustedes qué se dedican? Estimuladores de sociedades tercermundistas. Riaño, el amor verdadero tocará tu puerta. ¿Rico? ¿Y eso para cuándo? No se mete con Loba y no puede volver a la casa. No hay jabón rey que quite solo. Y para el nuevo año, a todos ustedes, el universo les dice. ¿Y si cambio de carta con Riaño? Ay, no jodas. Si nos lee el tabaco. Yo prefiero la depa. A ver, esta que... ¿Usted sabe que se va a tomar? ¿Se puede decir? Ah, la depa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? La depa. 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 La depa.